¿Qué es el Frente Amplio? 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 Creo que es una pena y tenemos que trabajar en pos de aquellos valores que nosotros decimos representar y dentro de ellos el voto de la ciudadanía, la transparencia, el articularnos para recoger las ideas que hombres y mujeres nos vienen planteando hace tanto tiempo es parte del desafío. Senadora Juan Cháin dijo que al Frente Amplio le falta madurez política. ¿Usted comparte esa opinión considerando que ya llevan cierto tiempo acá en el Congreso, en algunos espacios municipales? Mira, yo creo que ayer lo que vimos obedece más bien a una definición tomada y no es algo occidental. Yo lo lamento, insisto. Creo que no es la forma de actuar y no es lo que merece el país. Senadora Juan Cháin dijo que no es el Frente Amplio.